La de gente que habrá vio aquí, ¿eh, Checo? Hay mucha, aquí hay mucha... ¿Has dicho que ha bebido? Bueno, que ha habido, que ha bebido. Aquí la gente... Que ha bebido, seguro. Viene a hacer cosas increíbles. ¿Aquí? De hecho, hace una semana, la pared esta blanca está repintada por todos los lados de la gente que había venido. De hecho, ahí todavía hay un beso, no se va a ver, pero hay un beso en la pared. Sí. ¿Se viste tú? No, no. No, pero el sitio es increíble, muy acogedor. ¿Esto es la intro? Esto es la intro. A ver, vale, pues dilo tú y yo. Bienvenidos. Ahora estamos al toque. Bueno, estamos en otro programa, estamos al toque. No es el jardín, obviamente. No es nada... O sea, es un sitio raro, es una especie de búnker, realmente, ¿no? Bueno, con sofás, un búnker cómodo. Sí, un búnker cómodo. Tampoco es tan cómodo. Creo que los búnkers a hoy en día ya se buscan que sean muy cómodos. Vale, pues compraremos un entonces. Vale, me gusta. Vamos. Hoy estamos aquí porque actúa en Barcelona, nada más y nada menos que... David Suárez. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? A todos los ojitos de que han dicho que no hagan un mago. Que no hagan un mago porque está actuando un mago. Uno es un mago, es cómico también. Ah, es cómico. Pero ilusionista. Es cómico, pero... Juega a las dos. Vale, lo peor de cada clase. No lo vamos a saludar. Tenéis nombre, estamos al toque, de programa de deportes. Sí. No sé si esto... Pero, ¿habláis de deportes? No, no lo he visto nunca. Vale, vale. ¿Por qué es el nombre? Porque empezamos en el toque de queda y justo era el meme de al toque mi rey, el emoji este. Vale, vale, vale. Vamos a... No tenemos tampoco mucho tiempo, pero las entrevistas son concisas siempre. A mí me hace ilusión de poder entrevistarte porque ya te lo comenté fuera de cámaras cuando estuvimos en el Jenga, pero tú aceptaste salir en la promoción del corto que hice final de grado. Sí, es verdad, me lo dijiste. Eras tú diciendo que si te dejarías dar por culo para viajar en el tiempo. Yo no me acuerdo de eso, pero creo recordar que fue hace mucho tiempo y por tanto yo vivía en Lavapiés y creo que lo grabé en mi baño de Lavapiés. Sí, correcto. Hostia, será hostia. 2017-2016. Sí, sí. Y después también, como que quede constancia, el hecho de que, claro, yo junto a tu compañero tenemos Populator y tú has hablado de Populator en varias cosas. Populator, desde aquí, Populator, buscar Populator. No, no, eso fue una grata sorpresa, bastante bien hecho. Sí, claro, claro. Sí, sí, muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos al lío. Y creo que es lógico, sobre todo con los años de que yo no te sigo, hay que hablar obviamente de, bueno, seguramente la mejor webserie de España, ¿vale? Hombre, está mal que lo diga yo, pero ¿para qué vamos a mentir? Es que… ¿Qué pasa con Manson? ¡Oh, Dios mío! Vale. ¡Buah! Eso lo hice yo con… Iba a decir con 18 años, mentira. Con 18 años estaba escribiendo Vincent Finch. Esto se hizo con… Esto lo hice yo con 15 años. No estaba en bachillerato todavía. Estaba como en cuarto de la ISO. Estaba en tercero de la ISO o en cuarto de la ISO. No me acuerdo. Y claro, esto era yo viendo la hora de chalante, mucho chalanoi, diciendo… Es 100% mucho chalanoi. Es 100%. No, pero es que hay cosas robadas. Hay cosas robadas, pero literalmente… No es… Esto está inspirado. No, no, mira, esta frase es igual a esta. No, no, sí. Y era la primera cosa que hacía, que por supuesto me encargué de destruir para que jamás miese la luz después de haber hecho otras cosas después más dignas. No lo has conseguido. Está toda la bolsa irresubida por alguien. Me cago en su puta madre. Es que te iba a decir, bueno, y lo mejor a todo es que no está subida, así que… No sabemos esto. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero tú crees… Bueno, hay un grupo… Sí. …que nosotros pensamos… Vale. …que igual ha bebido un poco de esta webserie. Vale. Que es el grupo Tu Madre es Puta. No sé si lo… No me suena a ese grupo. Pero me parece un hombre de la hostia, ¿eh? Y he escuchado que es un grupazo. Eso sí lo he oído, ¿eh? ¿Y crees que he bebido un poco de la… Absolutamente, claro. Es que claro. La influencia de Algo Paso con Manso de la cultura española ha sido una bomba de destrucción masiva. No sé de qué me estáis hablando. Pero pinta que es fascinante que todo el mundo debería buscarlo. Echad un vistazo. Lo haré. Vamos a hablar de Vincent Finch, ¿vale? Vale. Yo me acuerdo de ver Vincent Finch. Yo estaría cuando vi la serie. Yo estaba en cuarto de la ESO, primero de bachillerato. Pero a ti en concreto, ¿qué ha sido Vincent Finch para ti y contra lo que esperabas? Porque no sé si tenías una pretensión. Había una pretensión de hacer algo guay y que más o menos le gustase a la gente y tuviese una cierta repercusión a nivel de un chaval de 18 años, 19, no recuerdo, en su casa que se hacía pajas y que quería, no sé, hacer cosas más o menos divertidas porque me molaba The Office, me molaban, bueno, pues series que me molaban y también cosas nacionales, pues los chanantes y demás. Es que me da más triste, todo esto. Y yo esperaba que fuese a gustar porque nos lo estábamos currando más o menos, le estábamos poniendo cariño, tú esperas que las cosas salgan guay, pero sí que es verdad que no esperaba el boom y hablar de boom de una webserie es un poco fliparse porque no hay ninguna webserie que haya habido un boom, no hay nada, no hay ninguna webserie hiper mega mainstream, pero joder, fue muy bien y fue como muy, eso fue muy grato, en plan de joder, y moló porque de repente empezó a ser algo que funcionó en cuanto a visitas pero funcionó también a nivel de crítica, si es que existe una crítica en internet, pero una, digamos, un, funcionó a nivel de, hostia, esto está bien y de repente pues me empieza a escribir pues Álvaro Carmona, Tomás Fuentes, gente así para decirme, oye, ¿quién eres? ¿curras en la sexta? ¿de dónde sales? Como de, y claro, de repente, no, soy un desgraciado, tengo 19 años, tal, entonces claro, de repente, hostia, qué locura esto, y entonces, claro, fue muy bonito. Claro, es loco porque también en la primera temporada entrevistamos a Tomás, Tomás estaba en escuelera y tal, y es que en esa época esta gente que eran guionistas ya muy buenos, se sumaban a todo, o sea, les flipó internet y se sumaban a todo. Sí, porque todavía no tenía este rollo internet de cosa profesionalizada, yo siempre lo digo que cuando consigamos los famosos para la serie había un rollo de que ellos aceptaban y tiraban porque realmente todavía no había esta cosa de, pero, espérate, ¿está tres y media metido en esto? ¿está no sé qué? ¿esto es para Fluxer? ¿esto es para...? Ah, que los famosos no entienden esto, entonces es un poco como la situación que ahora hay con TikTok de, yo si me ofrecen algo de TikTok, salvo que sea un challenge ridiculísimo, voy a decir, sí, pero porque no lo entiendo, entonces no quiero ser viejo. Entonces, dices que sí a las cosas por desconocimiento, entonces internet era como esta cosa de... ¿Pero te ha pasado? ¿De que me ofrezcan algo de TikTok y...? No, no, pero es que esto pasa, hay muchos chavales que se acercan a alguien famoso porque tal, le dicen, por favor, hacemos un TikTok, un TikTok, y hacen TikTok de repente con gente... Y de repente como eres en Pablo Motos haciendo como un baile muy jodido... No, no, pero no ha pasado. Con Revilla y... No me ha pasado. Pero sí, yo creo que a veces toda esta gente que salía en la serie dijeron que sí en parte porque no entendían internet, entonces antes que verlo como una amenaza era, me voy a subir a este barco porque... Y ahora ya es diferente, ya es como, pero a ver, salir a internet, pero ¿cuándo me vais a dar cuánto? Porque ya hay un concepto de negocio. Como has dicho tú, no había esa profesionalización, pero hay un momento que es una época bastante curiosa y es que sí que entra la tele y entra gente, porque vamos a hablar de los que yo más consumí que estabas tú, por ejemplo, que era Top Tending Bid y Fluxer. Sí. Pero es que hay una cosa muy guay y le hemos hablado también con varias personas de las que estuvieron involucradas y es que os juntáis un montón de creadores relevantes en ese momento y bueno, este día de hoy cada uno ha sido su camino, ¿no? para hacer cosas como el mayor crossover de internet solamente, que es Muerte con Papá Noel. Sí, joder, aquello, sí, sí. Es increíble. La culpa es de internet, por ejemplo. O más reciente, que también parece solamente el programa de sketch es mejor que hace en los últimos tiempos, que es Gente Viva. Qué guay, tío. ¿Cómo recuerdas toda esa época de, hostia, toda esta gente en internet ahora, pum, nos dan algo de presupuesto? Pues yo cuando pienso en gente que admiro de la generación anterior, pues Iggy, Miguel Campos, toda esta gente, yo me hago la misma pregunta, en plan de, qué locura que Castelo, Ponce, Broncano, Iggy y tal, que es gente talentosísima, sean amigos. Es como, ¿cómo se han puesto de acuerdo para que gente talentosísima, de repente, tal? Y lo piensas también de los charantes. ¿Cómo puede ser que se haya juntado un grupo en el que uno, Ernesto Sevilla es la hostia, Carlos Areces también, dibújate un grupo, luego el otro es un actor, ahora Julián López de Éxito, y dices, Joaquín Reyes, que dibuja, bueno, todos. ¿Cómo se ha dado esta casualidad? Se pusieron de acuerdo y luego te das cuenta cuando, evidentemente yo, poniendo la diferencia abismal que hay entre esta gente que me pasa de la hostia y nosotros, claro, las cosas funcionan como funcionan. Tú de repente eres amigo de Bezos porque os habéis llevado bien y luego de repente Bezos se convierte en uno de los mejores improvisados de España, pero tú sigues siendo la amiga, para ti Bezos sigues siendo normal. Sí, 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 lo digo con cariño y con todo el amor que le tengo, entonces es raro pero lo vives con normalidad porque son tus amigos y ya está, pero luego resulta que es gente que es la polla y, joder, qué guay. A mí Bezos me insultó en el Cruilla, así que para mí me parece perfecto que le insultes. Así desde el público. Sí, porque yo estaba haciendo fotos, ya estaba haciendo vídeo. Reivindicó mucho Bezos las fotos que le hicieron en el Cruilla, que se veía muy guapo y muy bien. No sé si fuiste tú a la pelea. Eso es la mía, sí. Ah, pues que muy bien. O sea, yo creo que sí que se ha tocado viendo fotos del Cruilla porque me lo dijo bastante, me dijo, y estaba, actúe justo cuando había puesta de sol. Pero había más fotógrafos, supongo. Ya, ya, ya. Y hoy va como estamos al toque, los buenos, los que no nos pagan. El fichaje, claro. Has dicho una cosa muy curiosa que es, te has sacado como del grupo, has dicho nosotros, y es que tú realmente tienes un perfil como muy de audiovisual. Tienes un perfil muy de internet. ¿Tú tenías presente que ibas a poder llegar a tener esta faceta cómica y de actuar? A mí siempre me ha gustado más como lo audiovisual, me ha gustado más la ficción porque siempre me he sentido más cómodo porque yo creo que hay dos tipos de cómicos. Hay el cómico que es gracioso per se todo el rato y el cómico que es, el cómico que han conseguido aprender a mentir para ser gracioso. Hay muchos cómicos que a mí me gustan y creo que los meto en esa categoría. Y yo sé que soy de este segundo grupo. Y entonces, claro, yo voy a usar todos los recursos. Si necesito confeti, pues vamos a ver, si hace falta explosiones, pues meter explosiones. Porque como no tengo esa otra cosa que tiene otra gente, entonces yo la audiovisual lo abrazo porque me gusta. Y es más, creo que a lo máximo que tú puedes llegar en comedia, para mucha gente es el stand-up. A mí me parece que no. O sea, yo cuando pienso en cómicos que me... Cuando pienso en Louis Ikei, a mí me flipa Louis Ikei. Me parece que Louis Ikei ha hecho los mejores especiales de comedia de la historia. Pero los mejores episodios de Louis me gustan más que... Flipándome absolutamente los especiales que hace. Y me pasa lo mismo con Jarbase. Por mucho que me guste Humanity, me gusta más The Office. O me gustan más extras. Y yo veo mucha gente reivindicada en el stand-up como, ojo, cuidado. Y entonces, yo para empezar, no veo el stand-up como... Me gusta mucho, pero no lo veo como la gran cosa, este rollo, este discurso ya como romántico, pero yo veo un poco casposo de las tablas en este... ¿Me gusta mucho? ¿Vivo de eso? Quiero seguir haciendo esto toda mi vida. Pero para mí no es esa cosa de la... O sea, para mí lo mejor que puedes hacer es, de verdad, algo ficcionado y tal. Y entonces, no sé, siempre lo he utilizado audiovisual porque me atrae más que el otro. Y también porque... Por falta de confianza en ti mismo. Porque al final, yo decía, no tengo la memoria que tienes tus cabrones. Entonces, uso proyector por eso. Porque es en plan de necesito... No tengo tanta memoria. ¿Cómo me puedo poner una chuleta delante de todo el mundo sin que parezca una chuleta? Vale, ya sé. O sea, cuando salía en clase y salía con los powerpoints... Literalmente, mis esquemas del colegio, de historia, eran con dibujos. Pero no es dibujos y texto y algún dibujo. No, no. Literalmente, todo dibujo, se va con el movimiento obrero. Era un obrero levantando como la camiseta y haciendo así. Y eso era el movimiento obrero. Dijo, para mí. Ya sabía que era el movimiento obrero. Y entonces, yo a no sé qué cosa. Y de repente suspende el examen porque dibujaba eso. Pero no, aprobaba. Llegaba una nota y tal. Pero luego pensaba en lo que había aprendido. No había aprendido nada. Porque mi cabeza solo había agitado así. Y como para mí, eso era el resumen. Es un poco Homer Simpson, ¿no? Yo amo, yo amo. Totalmente. Por ese mismo perfil que hay de creado audiovisual, corréjeme, obviamente, si me equivoco, pero con Cristina Galán. Habéis formado una productora ahora. Sí, la Santa. ¿Qué idea hay con la productora? ¿Es autoproduciros cosas? ¿Queréis producir movidas de otras personas? Ojalá llegue el momento en el que podamos producir cosas de otras personas porque querrá decir que va muy bien. Pero de momento lo que queremos es empezar a profesionalizar un poco lo que llevamos haciendo toda la vida como pareja audiovisual y demás. Y empezar a ponerle un poco de sello, que es algo que no habíamos hecho hasta ahora, a todo lo que hacemos y a cosas que queremos hacer a partir de ahora. Ya sea directo o sin directo, no haber venido, todas estas cosas. Y entonces simplemente nace un poco por dos motivos. Por centralizar o meter en un mismo paquete todo lo que hacemos. Porque al final estábamos firmando todo como una especie de cosa un poco diluida que era David Suárez más una chica que no es tan conocida y siempre acababa pasando esta cosa de como yo soy el conocido eclipso a una chica que tampoco es la otra mitad literalmente y tampoco es un plan. Es decir, la idea es juntarnos como ah no, que somos los dos y hacemos esto y somos la santa y demás. Nace por eso, por una especie de intentar agrupar todo y también para intentar producir en el futuro cosas más relacionadas con ficción que es lo que nos gusta a los dos y que creemos también que es un poco lo que falta en España porque hay un punto de... hay muchos estandar muy buenos yo creo que tenemos un nivel muy alto pero no hay tanta gente haciendo series de comedia que molen no hay tanta... no hay programas de sketches que a mí también me flipan y demás no hay muchas cosas de comedia que se pueden... Sí, la comedia visual en España a ver, es generalista que le gusta a quien le guste pero de calidad no hay un producto como el que te pase Ricky y Gervais eso es no lo hay eso es entonces, bueno, pues se intentarán hacer cosas graciosas y ya se verá si se puede vamos a hablar de algo que, bueno, que es obvio que es, es que has tenido apariciones fugaces en programas muy top como por ejemplo Leitmotiv en Jussi que estuviste un tiempo más nuestra pregunta a todo esto para no entrar dentro de lo que ya habla todo el mundo es lo que dice ese pregunta exacto ¿existe algún programa que si te hubiese propuesto colaborar hubiese dicho hostia, pues mira, no voy a ser yo mismo y voy a cambiar mi forma de hacer comedia para quedarme aquí más tiempo? yo nunca o sea, la respuesta siempre habría sido a ver, necesito hacer lo que hago porque yo tampoco con lo que no puedo convivir es con tener yo X discurso y luego verme en una cosa haciendo lo contrario comentando vídeos TikToks de gatos pero tampoco soy tonto yo siempre que he tenido ocasión me han ofrecido cosas así y me han dicho oye, no puedes reírte de X cosa pues he sabido adaptarme he sabido, bueno, pues llevo esta sección mientras no sea una cosa que sea una prostitución absoluta yo soy capaz de yo en You mil veces me han quitado chistes porque no, es que tenemos una promo con Ray-Ban entonces no podemos hacer chistes de gafas de sol entonces yo lo he entendido porque bueno, pues ya está y yo siempre hacía esto de mandar como cuatro chistes de esclerosis múltiple para que me quitasen tres y quedarme con uno y decir, bueno pues ya esto es un éxito pero pero eso era antes ahora lo peor que me ha podido pasar lo mejor y lo peor que me ha podido pasar es que como me han cancelado ahora ya me la suda todo entonces ahora el problema es que ahora si me ofrecísen algo como más o menos me estoy sosteniendo si la cosa mola guay y si no mola hay que aprender a decir que no y decir no quiero y ya tomo por culo te has creado una infraestructura que está muy guay te has metido a Twitch te has metido al Patreon y ahora al menos desde fuera parece que te ha ido muy bien yo estoy muy contento desde luego lo que me da bien comer es las actuaciones eso es 100% pero claro todo lo otro es una especie de venta constante de ti mismo pero porque es necesaria porque no me está respaldando nadie que no sea yo entonces al final te convierte en esta especie de cosa de isla pero es que tienes tienes que hacerlo Twitch además ahora mismo lo tienes como muy profesionalizado estás con Doctor Cerebus haciendo los directos en directo y tal te imaginabas que una vez dices hostia me han echado de estos sitios y ahora estoy un poco jodido por la polémica te imaginabas llegar a esta infraestructura real no o sea contemplábamos la posibilidad de hacer algo mucho más humilde y mira lo que estamos haciendo con Cerebus es súper humilde porque son una productora pequeña que son súper profesionales y son la hostia pero al final la capacidad humana que tienen es limitada porque son cinco personas pero nos imaginamos hacer algo mucho más humilde Cristina y yo en tal caso con los medios que tenemos que hombre es algo más que una cámara y un foco pero tampoco es lo que tenemos ahora con Cerebus y de repente llegan ellos del cielo como ángeles salvadores y nos salvan el culo y hacemos esto y felices que estamos y a ver cuánto dura y demás pensabas que no íbamos a entrar en esto pero vamos a hablar de tu mejor bolo yo creo que no yo pensaba que íbamos a entrar en mi mejor bolo que lo estoy tirando fatal vamos a entrar vale tu mejor bolo vale el de la audiencia vale estaba pegando la vez que me falló el proyecto si el chiste también lo ha hecho no lo hagas mejor si 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 al final es un chiste robado de tus stories por todo lo que yo robé por algo que pasa con Manson pues a cambio ahí está ahí está bueno vamos a preguntarte también para salirnos de todas las preguntas normales cuál crees que hubiese sido tu rutina en la cárcel mi rutina en la cárcel un high routine a mí me habrían follado por todos lados pero me habrían follado y yo creo que aprendería como todo al final a aguantar y como a que incluso me gustase me habría todo el rato hashtag resiliencia esta mierda de la pandemia mi rutina cuál sería por la mañana que me follasen por la mediodía que me follasen y a la noche que me follasen otra vez y con suerte poder dormir un poco y intentar soñar con que no me follan un poco un poco lo que tenía a ver a mí me quedan un poco ganas de ir a la cárcel una semana como experiencia para probar para probar pero no se puede obviamente creo que estamos todos de acuerdo nos alegramos de que obviamente no entras a la cárcel pero pero ya se ha grabado no es más que nada se acaba de comentar esto y te parece como de bueno deberías haber ido pero no vamos a engañar que apetecía un poco narrativamente como performance performance habría sido más interesante la realidad en la que yo estoy en la cárcel y no hombre esto creo que lo dijo Nacho Vigalondo en plan haz las cosas que vayan a entrar en tu biopic entrar a la cárcel entran en el biopic 100% estamos en la dimensión más aburrida en la que claro por supuesto en la que mi vida carece de total por supuesto pero mi culo lo agradece sinceramente eso es no yo me acuerdo por ejemplo Vincent Finch yo me acuerdo o sea yo lo he visto súper reciente realmente yo lo vi en cuarentena que como sincero siendo sincero es una cosa que es increíble que lo prometo que yo tenía miedo como de que haya no lo he visto otra vez pero me lo voy a volver a ver pronto entonces tengo mucha vergüenza como mucho vértigo a guatío que voy a ver ahí no no míratelo porque de verdad que la persona que hizo eso lo hizo súper bien aguanta bien hostia que bien de verdad bueno yo lo empecé a ver un poco por él porque yo conocí a él como justo antes de cuarentena que le hice una entrevista en una cosa que tenía y estuvimos hablando un poco de comedia tal y me dice pues tienes que verte esto y de repente estaba por ahí Vincent Finch y aproveché pero en una tarde y media o dos que guay muy heavy ahora Manson que está resubida hijos de puta que asco preferiría que se filtrase una foto polla y no tengo una foto no tengo una polla como para enseñarla prefiero una que se filtre una foto polla pero está guapa la foto polla o la serie no la serie hemos estado cotillando un poco claro porque le he dicho para ponerte en contacto yo la vi en su momento porque yo soy una persona que cuando le gusta algo y sobre todo un creador porque yo también hacía vídeos en plan voy a investigar quién es esta persona y llegué ahí y yo vi eso y digo pero esto me está gustando pero claro es que se jodan las dos cosas peores que te pueden pasar es que te puse Marlin Manson y se le gilipollas y estés flipadísimo con mucha sala luis y que vivas en claro en 2006-2007 y que digas oh YouTube venga vamos a ver cosas después hay otra cosa que ahora por ejemplo funciona mucho en TikTok el rollo de alguien que sale a la calle a preguntar pero tú tienes vídeos preguntando por ahí que son heavy tanto en Juicy no me equivoco que hiciste algo y en como Vincent Fins tú salías con el personaje a preguntar con Jero Madrid sí me lo pasaba muy bien luego lo pienso y digo no pedíamos papeles de nada entonces esa gente ahora mismo puede decir borra el vídeo claro podría yo el que recuerdo mucho que si me equivoco alguna vez has dicho que se ve que el tío el actor que lo encontraste es el del el que se da podología ese tío se llama Juan Baños o Juan Paños ahora no recuerdo y ese tío es la hostia ese tío no ha hecho así nada a lo mejor de comedia que creo que después no ha hecho muchas cosas y tal no sé si como actor ahora el tío es conocido pero el tío el tío es gracioso y buscar Juan Paños o Juan Baños no me acuerdo buscaremos sí sí y luego también comentar lo del el sacerdote este Janchui Janchui Pris sí creo que ese ¿no? que es una locura que es del Patreon eso está guapísimo del Patreon que de repente a mí me escribió dijo hago un roast tío estupendo ¿por dónde empiezo? que de repente en YouTube le va mucho mejor que a ti no sí sí el cabrón sale en el el año pasado y en el de este escríbelo ahora tú en plan oye ¿me puedes rostear? o haz algo así no oscura fóllame un poquito que tengo ganas de niña por favor ah bueno y luego claro no hemos llegado a comentar que esto está escrito lo de el famoso es una vieja que ahora la versión buena la versión buena la versión que quiso ser desde el principio pero había demasiados derechos de autor que podíamos violar ¿has pensado meterle dos helechos? claro fijaos que al principio claro al principio iba claro la referencia siempre fue Bitinto First ya en 2014 ahora ya es ya de enfrente ya de cara ahora ya no hay es esto gente claro el hecho de lo viral que fue el hecho muy bien una locura que flipa sí de hecho la segunda temporada se subió en Fluxer y nunca se supo cuántas visitas se hicieron porque Fluxer es una cosa privada que ellos tenían las visitas y no las es como Netflix que no comunica nunca supimos cuántas visitas se hizo pero entendemos que la segunda hizo también un cojón de visitas pero esas nunca se superan pero la primera tenía cuatro millones de reproducciones por vídeo y llevan congeladas esas reproducciones desde 2018 que fue cuando fue la polémica y a Tresmedia los puso en privado pero tenían cuatro millones a lo mejor ahora tendrían más visitas es una puta locura las visitas que tenía y luego el hecho también de gente que no se pensaba que estaba guionizada de verdad gente que se pensaba que de verdad hostia le contamos una cosa lo del taxista que nos pasé en Madrid no sé cómo se conecta conmigo pero me fascina ya desde el momento que hay un taxista en la historia empezamos contando nosotros estuvimos en Madrid cuando el evento de Georgia estuvimos aprovechando en los platos de Dr. Cerebros para grabar entrevistas total que era una noche que estábamos ya volviendo al piso que nos habían dejado una habitación y tal para dormir ahí y estuvimos hablando de que estábamos en Madrid haciendo cosas relaciones con loca media que hacemos entrevistas ya te habíamos creo que el día de antes fue justo te habíamos entrevistado para los outfits y con el taxista nosotros entrevistamos a los taxistas también sin grabar nada pero esto es algo que nos llevamos para nosotros que es hablar con el taxista le preguntamos cosas y nos lo pasamos muy bien de repente sabéis el tema de que habíamos venido estábamos grabando cosas no sé qué le comentamos que estamos al toque y el tío nos dice pero pero no están agionizadas me dice el tío y le digo yo bueno a ver tenemos unas preguntas pero vamos improvisando y dice es que hay un tío que guioniza entrevistas claramente David Suárez se llama pero digo con él y nosotros estuvimos ayer con él y estamos grabando en el mismo plato pero a ver ¿quién es este tío? ¿qué edad tenía? tendría 30 30 y algo vale eso me puedo encajar más 30 y algo 30 y algo mal llevados también sí muy mal llevados lo peor que hizo fue lo que pasó con más esa puta mierda fue muy genio pero fue en plan estado diciendo que es una mierda porque está guionizado porque la persona o sea es que llegó a decir sería mucho más divertido que el invitado no sepa que le va a insultar claro si estoy de acuerdo pero no vienen claro pero fue una sensación muy rara porque era como de guau ¿cómo le explicamos? con David Suárez que estamos todo lo que le estamos diciendo que estamos grabando es en el mismo plato donde se ha grabado las entrevistas es el outfit que ya hijo de puta pero buena piel muy buena piel realmente no hace falta largar mucho más pero yo pensaba que se debería haber acabado esto ya hace un rato sí, yo he habido aplausos no ha habido ya tío se está alargando el mago cabrón este ¿cómo te lo has pasado? muy bien si sos muy majos hay que confiarla entonces bueno para la pregunta que hacemos siempre al final que es un poco de oye algo para es un poco absurda sí, es un poco absurda porque claro es en plan sí, promociona algo tal adentro de promocionar mucho más en tu cuenta en cualquier cosa estamos al toque pero bueno eso que promociona cosas que no vayas a promocionar tú porque lo promociones tú ya hay un vídeo en YouTube que si ponéis perro arriba España que es un perrito que le dice arriba España pero es un perro de verdad y mira eso se veía y ya está no quiero promocionar nada más es muy buena promoción sí la verdad es que está bien pues muchas gracias por haber venido al teatro en el que actúas claro es verdad muchas gracias por haber venido vosotros ahora vamos a ver la actuación increíble yo me comprometo a hacer una entrevista que es que esté bien que ir al plató donde coño grabéis esto al jardín es un jardín es un jardín y hacer una entrevista pero ya de intimidad en plan super íntima entrevista en plan Jesús Quintero y que me preguntéis cómo afrontas la vida preguntas estas como asquerosas alguna vez me he metido en preguntas como muy así y la gente se queda muy loca siempre en plan como muchas gracias David dejamos el dato recordad que David dentro de lo buen conmigo que es también es un hijo de puta hay que decirlo es gallego oye es verdad que cuando las gestiones las haces en gallego hombre claro porque está hablando con mi madre claro ah vale vale pensaba que era el número de cabrón pero yo no lo he dicho yo no lo he dicho por eso para mí ha sido eso imagínate yo volviendo a trabajar en el banco y recibir a David y él de repente me convierte en el shock a ver hostia cómo va esto me cago en tu puta madre pues para mí ha sido eso digo joder que guay el puto pin de la tarjeta no me va pues esto sería pues esto sería muchas gracias hasta aquí gente muchas gracias David muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.